21 grados, 29 de las 11, ¿cómo está pasando? ¿Bien? Estoy pasando despierta, me queda un día, ya estoy un poco triste. Pero bueno, fíjese la visita que tenemos el día de hoy. Hablamos, modelaje en el arranque del programa. Pero qué... no por vos, es por mí. Qué falta de respeto a lo mío. Qué falta de respeto a lo nuestro. Qué atropello a la razón. No, no, tremendo. ¡Rexan Machín, bienvenida! Bienvenida. ¿Cómo estamos? Bueno, feliz y más feliz de estar acá con ustedes. Bueno, ¿cómo viene? Viene girando, ¿cómo viene girando? ¿Cómo sigue girando este año? Viene girando perfecto. Martes a las 9 y cuarto con Rafita. Ay, le mando un beso ya que está. ¿Cómo es compañero Rafa? ¿Qué tipo de compañero es? Bueno, la gente piensa que voy a decir algo mal. No. La gente siempre dice como, ¿y, Rafa? No, no, no. La gente quiere que digas algo mal. No. No será que la gente o vos. Yo creo que vine por el lado de Coco. Porque, ¿sabes por qué? No, hay pica. Es tan bueno y es perfecto. Entonces, quiero que algo... Yo lo veo como un hermano mayor que... Muy mayor, un hermano muy mayor. Yo soy muy agradecida, no es decirle un padre, ¿no? Claro. Está siendo muy bondadoso. Bueno, no le puedo decir Rafa. Es porque me mata, pero claro. Pero muy mayor, sí. Es como Jocas. No. Jocas es un pibe. Es un pibe. Un bebote. ¿Te gustaría tener mi edad? Pa, hoy estamos, nos amamos hoy, ¿viste? Con tu facha, con tu facha y mi experiencia, decía un amigo. ¿Cómo cuántos años tenés, Roxanne? Yo cumplí 23 el mes pasado. No, pará. El mes pasado. ¿Cuánto cumpliste? 23. 23. Ey. Es una bebé. Un atropello a la juventud. No, no, no. Teníamos que levantar la nota, ¿no? Sí, ya está, ¿no? Ella debe tener 19. ¿Qué la va a levantar, nuestra productora? 23. 23 también, ¿no te digo? Sí, la misma era mágica. ¿Cómo fue ese primer casting? Cuando te llamaron y dijeron, bueno, vas a hacer un casting para la tele, bla, bla, bla. ¿Lo recordás? Sí, lo recuerdo. Obvio que lo recuerdo. Y dije, qué oportunidad, que no me lo esperaba. No me lo esperaba, porque bueno, con trato hecho, habían dicho que quizás más adelante, pero uno no piensa que le va a tocar como esa oportunidad. Entonces, cuando me dijeron la noticia, no lo podía creer, me empezaron a temblar las patitas, me acuerdo. Ay, qué tía. De los nervios y, bueno, fui al casting. Después hubo como varios llamados de casting. Hubo creo que cuatro en total. Empezamos siendo más o menos 30, ¿no? Los de trato hecho, después seis, después dos, después quedamos así. Y bueno, cuando me anunciaron que había quedado yo, me acuerdo que dije, hermoso, pero ahora no sé qué hacer. ¿Vas a ser tu conductora? Lo hiciste muy bien y me parece que además lograron con Rafa realmente hacer un mix hermoso, ¿no? Que se complementan, que se divierten, que se entienden. Y realmente lo veo como espectadora. Me parece que también tu figura creció muchísimo en todo lo que ha sido este proceso. Sin duda, sin duda. Y obviamente que es... Yo doy ese pasito, pero la oportunidad viene porque ustedes me la dan, por así decirlo. Entonces, más que agradecida con todo el mundo, con todo el mundo y con Rafa, por suerte hubo una conexión desde el primer minuto. Porque nos habíamos visto creo que en una nota en la primera temporada, digamos, de trato hecho. Claro. Pero fue un cinco minutos y después nunca más. Y siempre uno ve del otro lado de la tele como algo que uno nunca puede llegar a trabajar en la televisión. No fue un sueño para mí porque... Pero lo puedo decir hoy en día que sí. Y la realidad es que no soy hija de o prima de que... Capaz que hubiese sido un poquito más fácil. Claro, que hubiera ayudado. Claro. ¿Salvo de la televisión uruguaya? ¿Venías mucho a Uruguay con tus padres o no? Veníamos cada dos o tres años. Pero no miraba tele. O sea, venía y pasaba con la familia. Y la chica aparte. Claro, a pasear. A pasear, claro. Veníamos capaz que tres semanas, un mes. Pero vivir acá es otra cosa. Es incomparable. A uno que vive acá en el Uruguay y decís, bueno, vengo de un país como Canadá, con la hermosura y las posibilidades enormes que tenés, un país tan grande. Y uno se pregunta realmente, ¿no? Montreal es bellísimo. ¿Vos qué haces acá? Acá. Digo, uno porque nunca se fue, ¿no? Y entonces tiene como ese deseo que tal vez si no fuéramos, volveríamos. No lo sabemos. Pero, Cata, ¿cuántos que se han ido de Uruguay quieren volver? También. Y añoran tanto la posibilidad de volver al país. Pero ella es nacida allá. Y ese fue el caso de mi mamá. Bueno, ahí tenés. Siempre quiso volver acá. Claro, por el corazón. Pero vos que naciste allá, con todas las posibilidades y herramientas que te das. Digo, ¿qué fue realmente lo que te trajo al Uruguay y te hizo quedarte? ¿Solamente lo laboral o también el amor? No, no, el amor, no, no. Por eso no. Pero fue, yo tenía 16 años dentro de todo. ¿En realidad fue tu mamá la que decidió nos vamos? No, me dio la posibilidad. Ah, bien. No, porque ya podías haber entrado a, yo qué sé, hacer alguna facultad, alguna universidad dentro de poco. Exacto. En realidad, yo llegué acá y no sabía ni leer ni escribir en español. Entonces fui con una maestra jubilada, me acuerdo, y empecé a leer libros de niños. Porque otra cosa no podía leer. Entonces realmente empecé desde cero. Luego podía entrar al liceo en el quinto año, pero tenés que elegir una orientación. Yo qué orientación. Estaba tan, no sabía que hacer ninguna vida. No sabía. Entonces me atrasé un año más. Entonces fui como que dos años atrasadas, pero bueno, tan importa. Todo el mundo tiene su ritmo y eso es importante saberlo. Y bueno, hoy en día estoy cursando la facultad también. ¿Qué estás estudiando ahora? Comunicación. Ah, sí, obvio. Comunicación. Una cancha. Pero me dificulta. Me doy cuenta que, y los profesores como ven lo que escribo y cómo hablo, y dicen, pero esas son vos. Es que escribo mejor de lo que hablo. Esas son vos. Pero sin duda yo creo que también las oportunidades las creas tú. O sea, en Canadá, seguramente no esté trabajando en un canal de televisión, pero estaría haciendo otra cosa distinta. Sí, por supuesto. No sé si mejor o peor, pero son caminos distintos. Y creo que intentás compararlos de qué sería mi vida allá o qué sería. No va por ahí. Tal cual. Yo estoy feliz. ¿Estarías, por ejemplo, con la escuela de modelaje, que es lo que empezaste acá en Uruguay? No lo sé, porque yo empecé el mundo del modelaje acá. Acá. Allá también la realidad es que el mercado es distinto. Allá, acá los cuerpos son distintos, son más latinos. Entonces, de cierta forma, por así decir, mi físico, porque trabajo con mi cuerpo, da más latino que canadiense. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que, es más, tuve más y hubiese tenido más oportunidades acá en Uruguay, en el mundo del modelaje. ¿Y cómo te estás yendo con la escuela de modelaje? Bueno, lindo. Cuando, justo me quedé pensando esta mañana, que hace exactamente un año atrás, fue el 20 de enero, que lo anuncié. Y ya pasó un año. Y bueno, 80 modelos que muchos están mirando. Les mando un beso gigante. Que estudiaron con nosotros, se graduaron. Y ahora, bueno, estamos nuevamente con las inscripciones abiertas. ¿Sos tú y quién más que dijiste nosotros? Soy yo y mi socio, que es Rubén Chanquet, que él es el fotógrafo oficial de la escuela. Con él hacemos realmente todo. Ahora podemos, por ejemplo, ver lo que fue el desfile, que fue un fashion film. Con 60 de los modelos, 9 marcas uruguayas estuvieron presentes, ayudándonos. Y bueno, toda la preparación, bueno, maquillaje, peinado, fue realmente toda una aventura para los chicos, que fue la primera experiencia. Y para mí, porque yo siempre estuve de ese lado desfilando. ¿Y edades? ¿Desde qué edad hasta qué edad? A partir de los 14 años hasta los 35. Perfecto. En cuanto al curso que doy yo, que es de modelo profesional. Bien. Pero justo hoy dije, ¿por qué no anunciarles? Porque ni los chicos lo saben. Opa. Dijo, ¿por qué no anunciarles en esta instancia el nuevo curso que vamos a lanzar? Ahora, en este momento. Bueno, es un curso de mis, es mis, mis, de certámenes. Es totalmente distinto. Están conectados, pero la moda y mis son dos mundos diferentes, totalmente. Y lo va a dar la actual Miss Universo Uruguay, que le mando un beso a Lola de los Santos, que ya va a ser quien va a dictar el curso. Y bueno, en conjunto dijimos, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no poder ofrecer un curso donde las chicas a partir de 14 años, sin límite de edad, en ese sentido, exacto, te puedan preparar en dar sus primeros pasos en el modelaje en cuanto a los certámenes de belleza? O quizás chicas que ya han tenido experiencia, quieren perfección, perfección. Sí, sí, perfeccionar o profesionalizarse. Ambas cosas, ambas cosas. Y bueno, viendo módulos desde la confianza, ¿no? La fotografía, la pasarela, la oratoria, porque también, bueno, gente de los... Sí, sí, tal cual. Exacto. Tienen que, bueno, presentar una causa, saber hablarla. Entonces, bueno, lanzamos oficialmente ese curso, Jucua Lola. ¿En qué lugar físico funciona? Estamos en la zona delante de la arena. Tenemos un salón que está dedicado a eso. Y es ahí donde nosotros venimos dictando las clases, ¿no? Bien. Carga horaria para los que estén mirando, capaz que van al liceo y dicen, ¿podré hacer? Claro, el curso de modelaje, o sea, de moda, hay cuatro horarios distintos. O sea, realmente, en ese sentido, jueves y sábados pueden elegir el horario. Es una hora y media semanal. Y, bueno, el curso de mis son los viernes también de una hora semanal. Una hora y media, perdón. Y tiene como duración, en mi caso, son cinco meses intensivo. Y en el caso de Lola son tres meses. Perfecto. Bueno, completito, ¿no? ¿Vas agregando? Por supuesto. Ya veo que, por ejemplo, en algún año capaz es algo de teatro, de actuación y podés llevar al cojo. ¿Y empezamos con Lola? ¿Son solo chicas o hombres y mujeres? En cuanto al curso intensivo de modelaje profesional, es tan largo el nombre que a veces me confundí. Son chicos y chicas. Pero en cuanto al curso con Lola, son chicas únicamente. Podrías ir a perfeccionar, ¿no? A perfeccionar. Después de que soy un atrevido profesional. Lo que pasa es que dijiste hasta 35 y tiene 36 recibidos. Pero no, porque, sí, sí, es verdad. Eso no puede. En realidad, a ver, la edad... 36 en la televisión, ¿eh? Digo, te lo aclaramos. Claro, no, no. Qué mala, qué mala. Trabajo para gente mayor a 35 años hay. Pero nosotros, ¿qué quisimos hacer con eso? Queríamos que los chicos de 14 años también se sienten cómodos, con gente un poco mayor. Claro, con pares, con pares. Y que tampoco sienten la gente... Esa diferencia generacional no sea tan... Que nosotros vayamos muy lento. Y ellos, que vayamos muy rápido. Entonces tuvimos que poner como una edad límite, pero por nosotros... Y bueno, ya habrá otro. Así como nació ahora el de Mises, bueno, tal vez más adelante... Pero que nos inscriban. Obviamente. ¿Qué quieren? Nosotros lo diseñamos y lo hacemos porque la gente lo quiere hacer. ¿Qué querés, Coco? ¿Qué querés? Decíselo. Y lo creamos. Dale, Coco. ¿Qué querés? Quiero hacerlo todo. ¿Todo? ¿Todo? Pero Cal te acaba de tirar un palazo... ¿Qué hizo? No fue para Coco. No, fue para vos. Dijo señor. Bueno, está bien. Para gente... Señor. Pero si se llama así, en cuanto a los certámenes, tenés como, por ejemplo, Tim, que sería, bueno, más adolescente, señorita y señora. O sea, se clasifica así. Ahí vamos todos nosotros. Dentro de ese mundo, así que no está mal. Ah, perfecto. No, no está mal. Si la gente se quiere anotar, ¿dónde? Bueno, nos pueden... Si pueden comunicar con nosotros, en Instagram, por ejemplo, estamos en New Models UI, también Facebook, o si no, a nuestro celular de la escuela. ¿Puedo decir el número? Sí, claro. Bueno, les doy un segundo para anotar. Ay. 098-401-820. Y nos dicen, bueno, qué curso les gustaría, o quizás, bueno, cuál es su objetivo. Claro, claro, claro. ¿Para qué lo quieren? Para mejorar la confianza, mejorar la postura. No todos tienen el mismo objetivo. Capaz para divertirse. Me gustaría que repitieras otra vez la cuenta de Instagram, porque no, no. Es New Models UI, de Uruguay. Está, New Models UI. Exactamente. Perfecto. Ahí está el nombre. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero antes, al principio tiene las cosas. Vení, Roxanne, no te voy a decir que me enseñes a modelar. Yo hay algo que cada vez que lo veo... Vení, vení. Ojo con los vasos. Cada vez que lo veo en el cierre del programa, yo quisiera hacerlo. El cierre ese que tienen con Rafa, que no sé cómo lo hace. ¿Cómo es? Codito, codito, cola. ¿Pero qué me lo enseñan? Ay, creas con Rafa. ¿Pero no lo vas a tomar a pizza? No, 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 le va a encantar. No, mamá. Bueno, pero no sé si la magia va a ser igual. No, mamá. Obviamente que no, pero es como si fuera un curso. Dale, dale. Dale, ¿cómo es? ¿Vos estás bien? Yo estoy bárbaro. No te caigas, ¿eh? No te quiero lastimar. Ah, miramos. Hacemos codito, codito y salto. Y salto. Ah, y ya el salto. Otro, otro, otro. Lo hacemos y decimos, vamos a la pausa. En la tele... La emoción de estar juntos. Perfecto. Uno, dos, tres, va. Va, 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 va. Muy bien. Y nos vamos a la pausa. Ahora es que tengo que decir. En la pausa, en la tele. En la pausa, en la tele. La emoción de estar juntos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!